Los peores fallos arquitectónicos del mundo En este mundo existen muchos arquitectos Por estadística, muchos tienen que ser malos Hoy vamos a ver diseños de arquitectos que tuvieron un mal día Que tuvieron una infancia horrible, que estaban mal Con este primer ejemplo lo vais a entender muy rápido Nothing is possible 3V, no sé inglés Pues que putada tío, yo te lo explico, no te preocupes Es una alfombrilla motivadora en la que pone nothing, nada es posible Nada es posible El diseñador era daltónico, no calculó bien los colores El color blanco se le mezcló con el blanco de las letras Y le quedó una alfombrilla desmotivadora Ponte que vas a cagar al baño Llegas, te encuentras esta alfombrilla y pone nada es posible Te decepcionas, sales del baño triste, sales llorando Esta imagen de aquí está muy bien Es un baño para que cagues mientras te mira la gente Mientras tienes un público expectante De que vas a hacer, si vas a hacer un perfect o no A mi ya me cuesta cagar con la puerta un poquito abierta Incluso con la puerta cerrada Ya estoy pensando, imagínate si entra alguien y me pilla cagando Lo paso mal Pues imagínate ahí Yo me siento ahí, me encuentro que tengo a 12 personas sentadas mirándome Y no puedo cagar La caquita vuelve hacia arriba Cagar ahí tiene que ser una de las cosas más estresantes de este mundo A mi me incomoda cagar incluso estando las sillas vacías Yo me siento ahí, veo 11, 12 sillas Aquí no cago Mirad este inofensivo paquete de M&M's Han puesto la etiqueta de abre fácil para avisar al público Por cierto, la mayoría de abre fáciles son abre difíciles Siempre que me encuentro con un abre fácil Para mi es abre difícil Yo se lo tengo que dar a otra persona La cuestión es, quiero que venga alguien y me diga Que están haciendo los M&M's debajo de la pegatina Le está chupando el r... Que está pasando aquí El peor sofá del mundo Fíjate si ya es feo de por sí Aquí el diseñador en los remates de cada cojín Hizo que pareciera un orto ¿Qué es esto? Este sofá se ve como el culo Te acercas y huele un poquito a escroto Si te sientas aquí te sientes como una mierda No sé cuánto puede valer este sofá Pero tiene pinta de ser caro Tiene pinta de valer dinero Me está estimando Mira, yo llego a la tienda Pido que me venda este sofá El vendedor saca esto y... Un momentito ¿Cómo funciona? Madre del señor ¿Cómo va esto de fuerte? Ni pagándome me llevo esta mierda ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Vaya trauma Yo llego a este parque Me encuentro esta escultura Y me dan ganas de no seguir viviendo ¿Cómo un ser humano ha podido crear esto? Un lagarto Un humano Un perro Todos unidos por un palo Que simboliza la amistad entre animales y personas Cuanto más la miro, peor me sabe Atención con este vídeo Mirad de dónde están saliendo los niños ¿Están saliendo de un p*** gigante? Sí, no se ve muy bien la imagen Pero se puede deducir que están saliendo niños por la punta de este tobogán Llámalo tobogán Llámalo p*** ya Esto ha sido diseñado exclusivamente para una despedida de solteras Pero ha habido un padre que le ha parecido buena idea Alquilar este tobogán hinchable para que los niños se diviertan Los pobres niños tienen la mente sana No saben de dónde están saliendo Si supieran que son como pequeños espermatozoides saliendo de un rabo gigante Al igual no se estarían tirando tanto por el tobogán Si alguien sabe dónde vive el diseñador de este tipo de cosas Me lo puede decir en los comentarios Porque voy a ir a su casa Le voy a buscar Y al igual le voy a decir un par de palabras Es posible que no sepas inglés Y no entiendas esta foto Yo te ayudo Fashion art ¿Qué pasa? Aquí el diseñador dijo Voy a poner la F grande No sé por qué Para que parezca que pone fashion fart Fashion es fashion Y fart es pedo Pedo fashion Esto es una mierda Si te digo la verdad No sé qué puedes encontrar dentro de la tienda Es una tienda de pedos ¿No? Hay un escaparate Hay gente con el culo fuera Tirándose pedos Yo en mi infancia recuerdo que había una tienda de juguetes en mi pueblo Eran como copias de superhéroes ¿No? A ver Esto es un Spiderman sentado en un quad Y diréis ¿Qué maldad hay aquí? Mirad cómo está unido el Spiderman al quad Está metiendo el rabo por donde metes el combustible V al igual ese quad funciona con pis Puede ser O al igual este Spiderman va un poquito salido Y lo primero que ha pillado ha sido el quad A saber qué ha pasado Felicidades Tú tienes cáncer Esta es un poquito dura, ¿eh? Esta entra fuerte Tú no puedes comprar esto Y luego ir a un hospital a dárselo a un paciente Vista desde fuera, si la sacas de contexto Es un poquito hardcore Realmente esto es para felicitar a alguien que ha nacido Entre el 21 de junio y el 22 de julio Porque es cáncer En el signo del zodíaco Lo explico porque luego viene Youtube Y dice Oye, ¿cómo que felicidades porque tienes cáncer? ¿Cómo te explico esto, señor Youtube? ¿Me perdonas? No te perdono En muchos periódicos ponen muchas veces ofertas de trabajo Al lado de anuncios eróticos ¿Cómo sabes eso, V? Pues en este periódico han puesto un anuncio Y te ponen Por favor, visita Y te ponen una URL Una página web Para que la visites ¿Qué pasa? Que en los periódicos no existe el control C, control V Tienes que escribir todo esto a mano No sé a dónde te lleva No sé a qué página vas a ir No sé qué aplicación se te va a descargar No sé qué tipo de virus se te va a introducir en el ordenador Si pones todo esto También te digo No me hago responsable Si te aparece un virus O te aparecen cosas turbias de la deep web Yo Me limpio las manos Esto coloca, ¿eh? Lo prometo que coloca, ¿eh? El alcohol del gel Me encanta ¿He escuchado lo que coloca? Hermano, mira, huele, huele Yo no sé cómo no he empezado a beberme esto, ¿eh? Ustia, hermano Hermano, hermano, hermano No, 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 no Esto hace magia Esto hace milagros Voy a dejar café y no lo quiero ya Llega domingo, llegas a un parque y te encuentras con este letrero Os voy a traducir el letrero tal cual pone Gente está comiendo niños en esta área Por favor ata a tu perro y limpialo después de utilizarlo Gracias No tiene sentido, ya lo sé Si llegáis a este parque y os encontráis este letrero Alejaos lo máximo posible Hay gente que se está comiendo niños en ese parque Al igual tendremos que ir al parque a hacer una visitita Si estás gordito, eres blanco y no tienes peluquero Como esta persona de la foto, no pasa nada Cómprate el personal training y te convertirás en esta persona de aquí Pasarás de ser una albóndiga blanca a este pedazo de negrito Musculado, sexy y afro No sé quién pensó que iba a vender más Poniendo que te vas a convertir de esta persona de aquí a esta Ni tomando el sol, chico Ojo que te regalan dos sesiones, eh Dos sesiones gratis Al igual hay que comprarlo, eh Al igual me lo compro, dos sesiones gratis Llama ya Con esto te pondrás fuerte Como yo Con estos bíceps mataré a la gente que se está comiendo niños en el parque Mirad este centro médico Que me maten si no lo han hecho a propósito Han dibujado como una persona Esto es la cabecita El brazo, esto es otro El torso, las piernas Y la p*** Esto de aquí ya lo han hecho a maldad El arquitecto seguramente diseñó una persona Y nadie se dio cuenta También te digo Hasta que el alcalde no ve desde el Google Maps Lo que ha construido en su ciudad No se da cuenta Se acerca el veranito Quieres relajarte en la playa Quieres estar con este flamenquito Tomándote tu refresco Tu cubatita favorito Y decides comprarlo Una vez te llega a casa Te das cuenta que no tienes ni piscina para disfrutarlo Y vives a tres horas del mar Estás jodido Aquí una persona decidió comprarlo Y a la hora de usarlo Le paso esto Mira me compro esto Me llega Lo utilizo en la bañera Con toda la ilusión del mundo Porque ya utilizarlo en la bañera es muy cutre Veo que se me tuerce Se me hunde Se me pierde el cubatita Lo primero que hago es Y luego ir a buscar al diseñador Bueno voy ya a buscarlo No os preocupéis Que ya no van a volver a diseñar flamencos Te contratan para ponerle ventanas a un edificio antiguo Te suda la p*** el diseño anterior Que tenía la ventana Y la pones en medio Muy bien chico Solo tenías que moverla unos centímetros Hacia la derecha Y te hubiera quedado perfecta Llego a Rusia Me alquilo un Airbnb Llego al edificio Veo esto Prefiero dormir en la calle Aunque estemos a menos 20 grados Prefiero congelarme de frío A estar dentro de este edificio A saber que hay dentro Si las ventanas ya están puestas así No quiero saber el retrete como lo han puesto Vale lo siento mucho Ahora mismo la infancia se os va a ir a tomar por culo Ahí está Winnie the Pooh Realmente le gustaba ponerse miel en el culamen Y que viniese otro Winnie the Pooh de otro universo Y se lo comiera Yo veo estas cosas Y no me apetece Seguir viviendo mucho más tiempo Aparte que ya es un trauma Que un niño vea en una misma escena Dos Winnie the Pooh Imagínate haciendo esto V no están haciendo maldades Si lo están haciendo Esta es la típica pegatina Que compras para colocársela en la habitación de tu hijo Le pongo esto a mi hijo Mi hijo me pega Mi columpio favorito de la infancia Me encantaba deslizarme por el p*** de este plátano El diseñador sabía lo que hacía No os penséis que diseñó esto Y una vez construido se dio cuenta de la catástrofe No, no, no El diseñador ya dibujó esto en un papel Lo turbio aquí es el ayuntamiento Que contrató a ese diseñador Y contrató ese diseño para su parque El plátano está en plan Deslízate por mi rabo Atentos a este vídeo Una tostadora Y cuando echa las tostadas Muy bien ¿Quién diseñó esta tostadora? No la podían haber hecho como todas las tostadoras rectas También te digo La persona que está utilizando esto Es un poco inútil No te cuesta nada poner un plato debajo de la tostadora Para que cuando caiga el pan Caiga encima del plato A ver, su función cumple Bueno, el pan ya ha salido quemado Más parques Más niños haciendo cosas turbias Más niños cogiendo cosas Alguien me explica por qué Que en un parque hay cuatro individuos Cuatro niños Con los colores de los teletubbies Aguantando palos de colores Es que es feo Es feo ya Parece que se la están agarrando con la mano Yo lo sé Y aunque no estuvieran cogiendo este palo Ya la escultura es fea de por sí Como esta escultura Yo estoy jugando en este parque Yo llevo a mis niños A este parque Me trauma un rato No sé qué están haciendo No comprendo bien bien Cuál es la finalidad de este juego Alguien me explica por qué El niño de atrás Le tiene que meter la cabeza En el culo del niño de adelante Mientras que el niño de adelante Le mete la cabeza en el culo En el niño de azul No voy a decir nada No quiero que YouTube Venga a mi casa A desmonetizarme los vídeos Aquí aparte de diseñador Es un maestro del marketing Compra tres Y llévate dos Y abajo pone Compra dos Y llévate uno ¿Qué es esto por favor? ¿Pero qué tipo de timo es este? Lo peor es que habrá alguien Que vaya a la tienda Compre tres Y una vez esté comprando Una vez esté en el cajero La chica diga Bueno este me lo quedo Y estos dos para ti Me hace eso Una de pendiente La seguridad es importante Por eso han colocado una puerta Para que no roben los contenedores O a saber para qué Yo creo que poniendo esta puerta metálica Aquí no van a entrar A robar los contenedores No van a poder ni entrar A tirar la basura Para nada Por aquí no hay un hueco Espero que esté a medias La construcción Y aquí vaya una valla Todo el mundo conoce Las típicas mascarillas Que te pones Que te deja la piel lisita Te deja la piel mona Como podéis observar Yo no uso esas cosas Tengo la piel de mierda Vale pues aquí tenemos Una mascarilla en forma de gato Para que cuando estés con la mascarilla Estés mono Para ir por la casa Y que no se asusten Los demás familiares Porque hay cada mascarilla Que da miedo Pues aquí una persona Decidió comprarse la mascarilla Y queda así ¿Qué es esto? El terror Esto es el miedo Ahora mismo estoy sintiendo Escalofríos por dentro Mira esto asusta Hasta un demonio Mira está Satanás Por el pasillo de su mansión Caminando Se encuentra esto De frente Satanás se caga encima Esta noche No se si voy a dormir No se si lo voy a lograr Cuando esté en la cama Y cierre los ojos Voy a ver esta imagen Vale va a abrir el armario Este armario tiene dos puertas A simple vista Vamos a ver que pasa Que hay dentro Allá va Hostia Vaya troleito Del diseñador Este baño es perfecto Para estar cagando Con tu squad Ya sabéis Que a mi me cuesta ya cagar Con la puerta cerrada Imagínate con alguien al lado Mirándome Ya me puedo estar cagando encima Prefiero cagarme encima A cagar con alguien Christian Science Society of Dixon Otro fallo arquitectónico Esto es un edificio En forma de rabo Pero es que en el mismo edificio Pone Christian Science Ciencia cristiana Ya ciencia y cristiana En una misma frase Yo creo que es un poco difícil No comprendo en ese edificio Que pasa Es una iglesia Es un centro donde están investigando Of Dixon Dixon Repito Dixon Si sabes un poquito de inglés Habrás entendido el chiste Que he querido hacer ¿Te crees feo? ¿Crees que tienes una nariz fea? ¿Crees que necesitas un cirujano? Mira mi nariz ¿Ahora qué? Ahora ya no tienes complejos Si yo he podido sobrevivir 23 años con esta nariz Tú también puedes con la tuya Llama a este teléfono Y te dejarán una nariz Así de mona El que diseñó esto Este día estaba gracioso Él había comido La p*** payaso Mirad este inofensivo juguetito ¿Cómo se aguanta en el tronco? Así ¿Qué os parece? ¿Cómo le ha quedado el culo? Este muñequito aquí donde lo veis Va a estar una semanita ¿Qué le va a costar andar? Y para acabar Voy a dejar esta imagen Aquí cada uno que piense lo que quiera No voy a comentar nada No quiero que venga a Youtube Y diga ¿Qué es esto? Y yo no sé explicártelo señor Youtube Yo lo estoy viendo Al igual que tú Y no comprendo No sé qué es esta imagen No quiero ni dar detallitos ¿Qué le va a hacer esta persona adulta al bebé? Aquí comente lo que comente Va a venir el FBI a mi casa En cualquier momento Y va a decir Oye ¿Qué estás haciendo? No lo sé Mírelo señor agente del FBI ¿Estás viendo igual que tú? Yo no he sido Ya hasta aquí el vídeo Si tenéis fallos arquitectónicos En vuestra ciudad En vuestra ciudad no Porque no podéis salir de casa Si sabéis de algún fallo arquitectónico En vuestra casa Mandadme una foto por Instagram Si queréis aparecer En el siguiente vídeo Espero que os haya gustado Espero que hayáis disfrutado Un día más conmigo Os quiero mucho Y nos vemos pronto Y yo aquí os dejo Y me voy ahora mismo A comprar el pan Quien dice comprar Dice atracar Que este mes estoy cobrando mal Allá vamos Let's go Chau 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 Chau